En campaña todo se vale, Mauricio, ¿había usted imaginado un encuentro como este con empanada y todo de por medio? Pues Paula, yo jamás me lo imaginé, sobre todo después de que el padrino político que trató de defender a EPA Colombia, a Aneidis Barrera en primera instancia, fue Gustavo Petro. Gustavo Petro fue el primero, el original, si es que vamos a hablar en términos publicitarios, el original que dijo en primera instancia a esta mujer la han condenado injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Si imagina ese viraje de 180 grados de EPA Colombia para terminar bajo la égida del expresidente Álvaro Uribe, yo no me lo imaginaba francamente, pero no me lo imaginaba por otro motivo, Paula, porque hay que recordar, como nos lo decía la nota, que EPA Colombia, Aneidis Barrera, tiene en este momento una condena de cinco años y quince días. Condena dicha por el Tribunal Superior de Bogotá, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, y está condenada por actos vandálicos, es decir, el expresidente cabeza del Centro Democrático y el gran líder del Centro Democrático, que es un movimiento que se ha distinguido durante los últimos 18 meses por atacar el vandalismo, por decir que las autoridades no están haciendo suficiente contra el vandalismo, por decir que esos son unos bandidos los que están destruyendo el patrimonio público, termina reuniéndose a comer empanaditas con ajícito con alguien que tiene condena, condena, no sospecha, condena por esos actos de haber destruido patrimonio público con un martillo frente a un video de manera totalmente descarada. Uno obviamente puede hacer interpretaciones como las que hicieron nuestros especialistas, diciendo, el presidente es tratando de capturar la popularidad de EPA Colombia, la popularidad que tiene en redes, acercarse a otros segmentos poblacionales. Ella, por supuesto, pues ahí están sus motivaciones clarísimas, hacerle propaganda a sus queratinas y buscar un shampoo adicional desde el punto de vista político y de protección. Lo que no se sabe es si verdaderamente al expresidente Álvaro Uribe le salió bien o le salió mal esta jugada. No solo quedó igual a Gustavo Petro, ambos defendiendo a EPA Colombia, ambos yendo contra las sentencias y las decisiones de la rama judicial, algo que a estas alturas, cuando todo el mundo dice, en medio de esta criminalidad e inseguridad ciudadana necesitamos justicia y resulta que hacen campaña yendo contra las decisiones judiciales, pero lo que es peor, yendo contra los principios de su propio partido, sentándose a comer empanaditas con alguien que está condenada por actos de vandalismo, cuando su propio partido lleva 18 meses, si no 24 y si no años, yendo contra los actos vandálicos, Paula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!